Hola, soy Roberto Muñoz, gastroenterólogo de GastroMuñoz. El día de hoy quería comentarles sobre la gastritis. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. La causa más común de esta patología es una infección por una bacteria que se llama helicobacter pylori. Sin embargo, también puede ser causada por el consumo crónico de ciertos fármacos como los aines, el consumo de ciertos tóxicos como el tabaco o el alcohol y en ciertas situaciones se la puede relacionar al estrés. Cuando no se controla esta enfermedad puede complicarse con úlceras gástricas y a su vez con sangrados digestivos que pueden ser altamente mortales. Afortunadamente existe un tratamiento eficaz para la gastritis, además del tratamiento de la patología de base. En GastroMuñoz podemos ayudarlo con el tratamiento de gastritis y otras patologías digestivas. ¡Gracias! ¡Gracias!